Que tengo claro que es lo que quiero, quiero volver a ser campeón en otra división, quiero volver a sentir esa emoción, quiero ayudar a la gente, como te digo, ayudar a los jóvenes que crean en ellos, de que tú también lo puedes hacer, no necesariamente que seas boxeador, simplemente que estudies, que hagas tu propio negocio, que si quieres ser astronauta y quieres ir a la luna, claro que puedes, tienes que creer en ti, tienes que tomar un camino muy largo y un proceso largo, pero lo puedes hacer, entonces solamente es creer en ti, no ahorita dices sí y mañana no, tiene que ser constante, esa es la disciplina, es la constancia.